Cuando ya terminamos la cirugía de hoy, hicimos una resección mínima a nivel del ajido nasal, conservando muy bien la transición entre la punta y el dorso, para dar una adecuada proporción. También hicimos una bordada especial para piel gruesa, para poder darle una adecuada definición y proyección a esta punta nasal.